Cada vez que entra un directivo al Guadalajara se oye lo mismo, facultades totales, con disposición máxima, con apertura evidente, con todo lo que recae en un puesto directivo. Hoy Néstor de la Torre ha hablado con nosotros, ya ha hablado, pues así como es el presidente ahora de Chivas, frontal, con una característica que siempre ha sido suya, la disciplina, la situación de tomar el control de un equipo como el Guadalajara, con la crisis que atraviesa, sin darse cuenta de lo que realmente están viviendo en la profundidad de la tabla, pues ha sido de otros directivos, ha sido de otra administración. Hoy el Guadalajara está consciente de dónde están parados, de dónde van a estar jugándose las próximas seis jornadas que tienen pendiente y de lo que tienen como objetivo para el 2015, porque el 2015 no nada más es el Guadalajara y ya, punto, y se acabó, no, es el momento en que un equipo de estos que están involucrados en la tala del descenso se va a ir, se va a ir y se va a perder todo el prestigio, se va a perder todo el honor, se va a perder muchos, pero muchos millones de dólares. Lo sabe Néstor de la Torre, lo sabe también José Manuel de la Torre, que hoy ya tuvo su contacto por primera ocasión con la prensa, en una conferencia hoy en Guadalajara. Así que las cosas para el equipo de Chivas no están pero para nada fáciles y obviamente León se encarga de encarecer los boletos porque va a presentarse ahí el próximo sábado en el Nou Camp para que sea la nueva, la nueva, la nueva esperanza de Chivas. Pero con los futbolistas puede haber nueva esperanza en Chivas. Iniciamos TBC Deportes.